Maricito Justo, Marillero, compadre, para todos ustedes, para que les sigan zapateando, dice y suena, monito, ¡vamos! Maricito, por favor, de Diaminar, vamos, entregamos su barra, a ver, ahora sí ya llegó, el gusto marillero, abre tus brazos, mi alma, que llegó, tu mero mero, ay, que este es el gusto, el gusto marillero, dame un besito, mi alma, porque solo a ti te quiero, el gusto marillero, ay, que yo parezco, dame un besito, mi alma, se atrasó, yo lo merezco, ay, que sí, que sí, ay, que no, que no, ay, que en este mundo nadie te ama como yo. ¡Y arriba, suena de Vega, vamos! ¡Allá van a mi gente, chilenos, amigos! ¡Ahora, baby, saludos, baby! ¡Vamos! 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 Ay, qué gusto, cuánto menos a mí, si no existiera el gusto, qué cosa sería de mí. Ay, qué gusto yo siento, ay, cuando estoy aquí, si me entiendes, te lo quiero, será porque el quito así. Ay, qué gusto amarillero, ay, qué yo parezco, dame un besito, mi alma, si acaso yo lo merezco. Ay, qué sí, qué sí, ay, qué no, qué no, ay, que en este mundo nadie te ama como yo. Arriba la bola de borracho, manos. Arriba la bola de borracho, barro. Y ahora no caniscén, vámonos por la botella. Pero que se ve, tobala, mose. ¡Que acelera por madera! ¡Que acelera por madera!